Música Prácticamente en la primera lectura vemos toda la historia de David y hoy nos encontramos en una situación en la que muy probablemente nos toca a nosotros y es saber reconocer las capacidades del otro saber reconocer las capacidades del otro y es lo que vemos hoy resulta que Saúl había ido a la guerra pero David había matado a quien? a Goliat al famoso Filisteo el que Saúl no había podido cuando regresan de la guerra que sucede? las mujeres, las mujeres le danzan y le cantan les gusta hacerlo si o no? pero hicieron una copla o un mensaje que a Saúl no le gustó si Saúl mató a mil David mató a diez mil si Saúl mató a mil David mató a diez mil hasta ahí todo bien el problema fue que no le gustó a Saúl a Saúl y arranca Saúl con la idea que solemos tener muchos cuando alguien nos supera se le despertó la envidia se le despertó los celos se le despertó las ganas de hacerle daño tristemente eso actualmente pasa y sigue pasando en la sociedad porque nos cuesta reconocer las capacidades del otro eso mismo sucedió ese día Saúl lo único que se le ocurría era pensar cómo lo acabo cómo lo destruyo y sabes qué triste es cuando a nosotros nos pasa igual que alguien tiene ciertas capacidades que alguien tiene ciertas situaciones o talentos y en vez de comenzar a apoyarlo a reconocerle que tiene esa capacidad comenzamos a buscar la manera de acabarlo no pensamos sino en el mal y lo digo porque eso sigue muy vigente en la actualidad eso pareciera que el tiempo no ha pasado uno al escuchar ese texto uno dice wow eso mismo uno lo escucha en la realidad actual en todos los medios en las empresas en los trabajos tristemente se escucha en la iglesia y aquí peor y uno dice y eso claro porque no somos capaces de reconocerle que el otro tiene talentos y a lo mejor talentos que superan los míos y ahí arranca todas esas envidias todos esos celos todas esas peleas discordias rivalidades que no nos llevan a ninguna parte antes todo lo contrario en vez de avanzar nos lleva a qué a detenernos miren si hay algo bonito y si hay algo que debemos nosotros aprender y manejar es reconocerle la capacidad al otro si hay personas que tienen esos talentos que bueno por algo Dios se los dio a ellos si hay personas que tienen esa capacidad de cantar o de tocar un instrumento que bien es su talento pero a veces nos dejamos nosotros llevar de esa envidia y comenzamos a criticar a juzgar a hablar mal a decir eso no que no sé qué es que mire es que aquello eso no eso no es de discípulos de Jesús eso no es de verdaderos personas que dicen hey yo voy a la iglesia comulgo recibo la recibo a Jesús sacramentado no y ahí es donde hoy quiero invitarlos que usted y yo aprendamos a reconocerle los talentos a los a los otros yo tengo unos pero el otro tiene otros tengan la plena seguridad que Dios a todos nos dio capacidad a todos usted las tiene lo que pasa es que el otro tiene otras que a lo mejor están cumpliendo otra misión que usted no yo no veo en ningún momento que David iba con la intención ni fue y mató al filisteo con la idea de quitarle el trono a quien a Saúl no era así simplemente él fue a cumplir una misión punto pero no el otro se sintió invadido sintió que le estaban quitando su espacio que le estaban quitando su reinado que le estaban quitando su fama y como que uno dice eso no es así aprendamos a reconocer las capacidades del otro y eso lo aplicamos para todos para todos en todas las áreas ojalá reconozcamos que el otro Dios le dio talentos para que los ponga a funcionar y si usted los tiene póngalos a funcionar los suyos no se preocupe por el del otro pero andamos más preocupados por el otro que hizo que no hizo que los suyos utilice los suyos y cuando utilizamos nuestras capacidades tengan la plena seguridad de que no estamos pendientes si el otro hizo o no hizo simplemente yo hago lo mejor que puedo hacer y lo que me corresponde hacer a mí de la mejor manera reconozcamos las capacidades de los demás de los demás